Música Senajan masih demen Su paksa mengiklasakan Sengajan batin larat Kita kudu nerima Kala Kekita sima wasti Gala genang materi Mdu ini cuma cinta Haradama kita langka Gita audio Cinta ini kakang Sengkiti gunung Tapi akhirnya Kanda asli tepung Bandingan aneh Langit lan bumi Senajan maksa Beli mungkin duen Demen memang demen Sayang memang sayang Tapi orang mungkin Bisa barengan Kita sima wasti Gala genang materi Kau ini cuma cinta Pertama Pertama Gagan Lengkai Kau ini Kau ini Bersambut Sengkiti gunung Sejati Kau ini Disang y 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 ¡Suscríbete al canal!